el ensayo presiométrico o el ensayo de presiómetro o presurímetro de MENA es una de las herramientas más útiles en geotermia es poco utilizado en nuestro país pero lo poco que se ha utilizado ha dado resultados muy efectivos muy eficientes para determinar los parámetros de deformación del suelo parámetros de deformación del suelo en suelos blandos y también en suelos duros ¿en qué consiste el ensayo? ¿se hace una perforación? o sea se perfora se hace un sondeo se introduce la sonda dentro del sondeo se le coloca presión para que aumente volumen la sonda y se mide la deformación para los diversos niveles de presión o sea se introduce la sonda en el sondeo un sondeo un sondeo relativamente normal se coloca la sonda del presurímetro se le coloca presión a la sonda se genera deformación del suelo y se mide se hace una curva de presión contra deformación del suelo o sea el ensayo consiste en introducir una sonda en el interior de una perforación de un sondeo que se ha realizado previamente con el fin de tomar datos de la variación de volumen o sea la deformación volumétrica del suelo al aplicar las presiones se introduce la sonda se coloca presión y se toma los datos el equipo es relativamente de nuevo digámoslo así en 1933 Kogler en Alemania desarrolló un primer presiómetro que no tuvo mucha utilización y fue en 1955 en Francia que Luis Menard desarrolló el PNT o sea el presiómetro de Menard utilizando un elemento neumático hidráulico y no fue hasta 1963 que se publicó el primer artículo de Menard sobre cómo funciona sobre cómo se utiliza el presiómetro de Menard posteriormente en el año 65 Yesekele en Francia desarrolló un presiómetro autoperforante no ha tenido mucha utilización en 1966 en el Japón se desarrolló el que llaman el hoyo o y o hoyo un presiómetro para presiones muy altas para trabajar especialmente en roca y solo muy dura en 1971 Hughes y Worth en la Universidad de Cambridge desarrolló el Campometer y en el 1978 se publicó el primer libro sobre el presiómetro sobre el presiómetro de Presummit Furimeter a Fundación Ingenieria en 1982 el profesor Brout de la Universidad de Texas desarrolló la celda Texan hidráulica y no fue hasta 1988 que la ASTM presentó un estándar un estándar una norma ASTM la norma D4719 D4719 la norma ASTM para el presurímetro Inicialmente los presurímetros fueron muy manuales en que usted tenía que ir graduando la carga Algunos de los presurímetros son hidráulicos otros son neumáticos y hidráulicos como el de Menard y hoy el presurímetro es una herramienta indispensable para muchos casos de diseño diseño de cimentaciones y específicamente diseño de cimentaciones en pilotes y diseño en suelos duros también en suelo blanco o sea el ensayo presiométrico el presurímetro el que yo utilizo es el presurímetro de Menard permite determinar los parámetros de deformación del suelo en el sitio a diferentes profundidades norma ASTM 4719 presurímetro de Menard desarrollado en 1955 en Francia del primer presiométrico de Menard al de hoy su presencia su sistema de operación ha sido modificado significativamente o sea los equipos han evolucionado con la tecnología actualmente se programa el equipo y el ensayo se hace en forma automática se tiene impresora que funciona con Bluetooth impresora para tener no solamente los datos en números sino también las gráficas este es el presiómetro automático el presiómetro apajeo que es el que yo personalmente utilizo tiene un tanque de nitrógeno la sonda de caucho o sonda metálica una manguera de presión duples tanto para agua como para gas una batería y un impresor el presiómetro de Menard automático norma ASTM D4719 norma ISO 22476 raya 4 norma francesa P94 raya 110 y unidad de control automático prácticamente el equipo hace el ensayo sin embargo hay que tener una serie de cuidados para realizar el ensayo el ensayo el equipo como lo ven ustedes en la gráfica de la izquierda tiene una sonda la sonda coloca una presión lateral la presión es lateral sonda cilíndrica flexible la cual se introduce en el sondeo y con un sistema de agua y gas una botella de agua una botella de gas de nitrógeno se realiza el ensayo de deformación en el suelo o sea el equipo mide los esfuerzos y las deformaciones esto va a permitir diseñar las cimentaciones calcular asentamientos calcular los módulos de deformación y esta es la grasa la curva esfuerzo de deformación inicialmente hay un ajuste del equipo desde el punto cero hasta el punto a ajuste del equipo luego viene la parte elástica del ensayo desde A hasta B en que se va colocando presión y se generan deformaciones y viene la fase plástica en que se puede llevar el ensayo hasta la falla total o sea se puede encontrar cuál es la presión máxima que soporta el suelo curva esfuerzo de deformación y se obtiene un módulo elástico un módulo de Mena y una curva de deformación plástica la curva esfuerzo de deformación de un ensayo presiométrico muchas gracias primera primera presentación vamos a hacer cinco presentaciones sobre el ensayo presiométrico con la luna presiométrico el la presiométrico Gracias por ver el video.